Hola, buenos días. Soy la doctora Ana María López Jaramillo, la coordinadora de la maestría en estudios de población del Colegio de la Frontera Norte. El día de hoy vengo a platicarles acerca del proyecto que estamos desarrollando en conjunto con el Centro de Estudios California-México de la Universidad de Long Beach. El próximo mes de agosto tendremos varias actividades como parte del convenio que se firmó este año 2017. La primera actividad está relacionada con un curso que tomarán los 15 Dreamers y 5 estudiantes de aquí del colegio, en el cual abordarán temas específicos sobre la economía, el contexto social, político y de educación de México, lo cual les va a ayudar a enfocarse para poder analizar la situación en la que están en este momento los Dreamers. Asimismo, el día 17 y 18 de agosto tendremos el segundo Seminario Internacional sobre Migración y Políticas Públicas, en la cual se abordará los temas de Dreamers y niños y niñas exiliados por la deportación de sus padres acá en México. Contaremos con la participación de académicos de parte del colegio y de otras instituciones universitarias de México. Asimismo, tendremos la participación de políticos de ambos lados de la frontera y también contaremos con la participación de los Dreamers, quienes nos contarán desde su propia experiencia cómo fue el regreso a Camel. Están todos y todas invitadas a participar de este evento, el cual se enmarcará en los 35 años de la fundación del Colegio de la Frontera Norte. La participación pueden hacerlo presencialmente o a través de la página www.elcolef.mx. Todos serán y todas serán muy bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!